Enlace Televisión realizó la socialización de lo que será la metodología de la realización del debate La Decisión, que tiene como primera fecha el próximo 15 de septiembre. Detalladamente, el director del debate explicó cada momento que de principio a fin se tendrá en el espacio en el que los seis candidatos a la Alcaldía Municipal podrán exponer sus propuestas. Dudas fueron aclaradas y expectativas quedaron en quienes ven como una gran oportunidad este espacio que desde Enlace Televisión le permitirá a la ciudadanía conocer sobre el programa de gobierno y las propuestas de quienes hoy aspiran a la Alcaldía de Barranca Bermeja. Es un espacio en el que vamos a aprovechar todos los candidatos y todos los equipos de trabajo. Llegamos a un acuerdo para poder hacer un debate muy dinámico, un debate con mucho respeto porque eso es lo que tenemos que enseñar a la ciudadanía, que entre todos los candidatos tenemos mucho respeto y que todos vamos a trabajar para construir una nueva ciudad. Bueno, muchas expectativas para todos los barranqueños para poder dar nuestro mensaje de nuestro programa de gobierno de una Barranca Bermeja libre, humana y en paz. Yo invito a todos, a todas y a todos los barranqueños a que veamos el debate de Enlace Televisión donde expondremos la cara y la realidad que Barranca Bermeja hoy requiere. Excelente, me parece muy bien esta pedagogía que se está haciendo para que la comunidad de Barranca Bermeja pueda conocer los programas, las propuestas, compare, revise experiencias, revise propuestas, capacidades, eso es bien importante, entonces creo que Enlace hace un trabajo maravilloso para que se haga esa pedagogía política, importantísimo. Es un debate que hemos estado esperando, es un debate que se centra en las propuestas de cada candidato y es un debate que permite que entre los candidatos puedan debatirse algunas contradicciones que se puedan encontrar en los planes de gobiernos y cosas que tal vez no está muy claro cómo se vayan a ejecutar. Muy claro, muy transparente, con mucha participación en el sentido del orden, de cómo cada una de las personas contesta y el tiempo para su respectiva respuesta. Bueno, lo que esperamos del debate es que se tenga la oportunidad de hablar precisamente de todo lo que compete al programa de gobierno, creo, y estoy plenamente segura que es un espacio en el que vamos a poder contarle a Barranca Bermeja qué es lo que se está proyectando, cuál es la intención que tenemos para que Pablo llegue a la alcaldía de Barranca Bermeja y bueno, también agradecerles a ustedes por el espacio. Temas como medio ambiente y ciudad, seguridad y empleo serán expuestos desde las propuestas de los candidatos en este espacio de la decisión, los cuales han sido plasmados en los planes de gobierno de los candidatos a la alcaldía municipal. La ciudadanía tendrá la oportunidad de plantear sus preguntas a los candidatos sobre los temas mencionados, los cuales aleatoriamente se elegirán y de la misma manera se plantearán a los candidatos. La cita es en el debate La Decisión de Enlace Televisión el próximo 15 de septiembre a las siete y media de la noche.